hoy vamos a hacer choco, bananas, primero vamos a... qué ingredientes necesitamos bananas y chocolate ya y entonces vamos a sacar esto, vamos a pelarla ajá qué ingredientes más le puedes aplicar a la banana peanut butter, nutella eso después nos vas a mostrar sí ok el plátano preferible tiene que estar así como un poco ya pasadito, ¿no? para que esté dulce, ¿no es cierto? claro no tan verde no tan verde ya, luego que ya le pelaste el plátano cortamos todos estos residuos y con ellos de peladito ajá le partimos en la mitad estamos de calcular la mitad ya partimos sí puede ser entero también el banana si quieren uno grande, sí ya chiquitos son mejor mira bueno, pelamos del siguiente hoy vamos a hacer solo tres así que estamos por el segundo quitamos todos los residuos quedamos por aquí ya no, lo partimos por la mitad ¿por qué te gustan los chocobananas? cuéntanos un poquito acerca de este gusto que tienes porque el chocolate me encanta ajá y combinado con banana es? rico porque es dulce y dulce ¿ya? así que entre más dulce mejor ajá ok entonces vamos a pelar esta última ¿te lavaste las manos antes de hacer esto? uy bueno, ya nos chocó un chocob chiquito ¿ya nos qué? tocó un chocob chiquita ya nos chocó una chocob chiquita nos tocó una chocob chiquita bueno ya tienes ahí listas las bananas ahora sí ahora vamos a utilizar estos palitos si no tienen estos palitos estos fueron improvisados pero si no tienen pueden utilizar un ¿tú hiciste esos palitos? bueno, compramos unos largos pero los cortamos en tres así que si no tienen pueden utilizar diferentes cosas pero les recomiendas que esta de punta de aquí no usen ¿verdad? no, la de punta puede ser peligroso para para comerse o los niños pequeños sí ya ahora vamos a agarrar uno de estos y lo vamos a meter por aquí no tan adentro porque después un poquito más adentro se puede ahí se puede romper todo ya ya vamos a hacer todo esto para todos las bananas y lo vamos a meter a la congeladora y lo vamos a dejar aquí aproximadamente por dos horas o hasta que las bananas ya están completamente congeladas puede ser más de dos horas puede ser menos de dos horas pero mínimo dos horas ya tenemos hechas las bananas están completamente congeladas y ahora tenemos que obtener los diferentes ingredientes al gusto ¿no? al gusto estos son chocolates especialmente para desleír ¿dónde lo encuentras? y lo puedes encontrar en Walmart y me gusta este tipo de bol porque tan solo puedes hacer así puedes envolver toda la banana con chocolate o sea les recomiendas que sea un bol así chiquito o sea un recipiente así largo y chiquito ya aquí como no teníamos mucha peanut butter decidimos triturar un poco de maní y ahora vamos a poner este chocolate en el microondas por 60 segundos para que se derrita para que se derrite y podamos ponerlo en las bananas ya bueno ahí sí pusimos el chocolate 60 segundos en el microondas y ahora ya lo sacamos y ahora vamos a agarrar una cuchara con la cuchara y entonces lo vamos a mover como ahora ya está súper suave lo vamos a mover y vamos a tener que poner 30 segundos 30 segundos más en el microondas tienen que tener cuidado de que el chocolate no se les vaya a quemar porque si se les quema sale el sabor sale muy feo entonces ahí una vez que ya lo mezcló va a poner 30 segundos hasta que esté totalmente de recuo ahora que ya pusimos el chocolate en el microondas por 60 segundos ahora está muy suave ya está totalmente derretida ok ahora sí la banana agarrar la banana te ayudo a ver y ahora vamos a frotarla sobre el chocolate gírale rápido porque eso se cogen bueno yo voy a ayudar aquí un poquito a Mateo para que la banana se le pegue bien el chocolate ahí está dale la vuelta eso ustedes ven ahí y ahora con cuchara digo la banana gírele eso perfecto más, 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 más dentro eso no importa ya saca ahora vamos al maní ponemos la punta en el maní y lo embarramos rápido mijo porque si no el chocolate o gírale gírale ajá ahí está yummy y ahora sí viene acá ahí la deja y ahora sí seguimos y así van a hacer con todas las que ustedes quieran ahorita va a tratar de poner Mateo piner butter es difícil que se pegue porque esta es de orgánica y esta sí es muy difícil que se pegue así que bueno ahí diviertasen con sus niños y bueno ahí está Mateo sigue tratando de pegar su piner butter como les digo es difícil y pues dejen a sus niños ahí que hagan si quieren que metan sus deditos que este hagan lo que ellos deseen ahora que ya está la piner butter pegada vamos a meter en el chocolate porque si el chocolate lo dejan mucho tiempo así como está este aquí se hace duro entonces tienen que hacer ya ahí sí vamos con esta cuchara a quitarle de ahí y a girar por eso les recomendamos que sea un bowl así como para que ustedes puedan sumergir la banana si no es muy difícil porque se seca súper rápido ok bueno esta la vamos a dejar así nomás porque ya tiene pina butter ok bueno chicas hemos terminado con nuestras chocobananas y ahora vamos a comenzar a probarlas la parte más difícil la parte más difícil el cual les pidió a mí me parece esta porque tiene un montón de maní así que me gusta esto pueden hacer con cualquier persona que quieran sus hijos sus hermanas hermanos esposo tío como los que quieran son bastante ricas y les recomiendo que hagan porque a mí sinceramente a mí me gusta bastante el chocolate y el pina butter también así que si quieren hacer como es que usan lo pueden hacer vamos a probar wow qué tal así cómo está boca llena cómo están así recomiende pues bueno chicas eso ha sido todo por el video de hoy espero que compartan tiempo con sus hijos con sus hermanos tíos esposos espero que les haya gustado denle a like suscríbanse pongan la campanita y nos vemos en la próxima bye la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.